¡Suscríbete al canal! ¡Listado! Sale a comandar las acciones por el centro de la pista, el competidor número 3, Asiatic Gene. Corre con cuerpo y cuarto de ventaja, su ubicación del 2, Fletcher. Tercero viene corriendo por fuera a cuerpo y medio, el número 4, Onda Mayor, en el último lugar se ubica el número 1, Potro, el luchador. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 en 24 segundos con 64 centésimas, sino hay variantes. El puntero es el número 3, Asiatic Gene, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Fletcher. A dos cuerpos se viene desempeñando el número 4, Onda Mayor, siempre cierra la marcha el número 1, Potro, el luchador. Ya están en la recta apuesta, el puntero es el número 3, Asiatic Gene. Va corriendo con cuerpo y cuarto de ventaja sobre el 2, Fletcher. A cuerpo y cuarto se ubica el número 4, Onda Mayor, a tres cuerpos y medio, cierra la marcha el número 1, Potro, el luchador. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros sin variantes. Se mantiene la vanguardia el 3, Asiatic Gene, tres cuartos de cuerpo, su ubicación del número 2, Fletcher. A medio cuerpo adentro se ubica el número 4, Onda Mayor, siempre cierra el lote el número 1, Potro, el luchador. Pasaron los primeros 1.200 en 1.15 con 61 y ahora adentro. El competidor número 4, Onda Mayor, le plantea lucha al puntero, el número 3, Asiatic Gene. A medio cuerpo afuera se ubica el número 2, Fletcher, último, siempre corre el número 1, Potro, el luchador. Los competidores del clásico Carlos Reiles listados están en la mitad de codo. El puntero es el 3, Asiatic Gene. La cabeza de ventaja sobre el 2, Fletcher. Adentro pierde posiciones, ahora el número 4, Onda Mayor, siempre queda último el número 1, Potro, el luchador. Comienza a volcar el codo y hacen el ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, se trenzan en lucha adentro. Queda el 3, Asiatic Gene, la cabeza de ventaja sobre el 2, Fletcher. Tercero corre, Onda Mayor, cuarto, el número 1, Potro, el luchador. Los competidores se enfrentan, la señal indicatoria de los últimos 300 metros. Domina por fuera ahora Fletcher. El pescuezo de ventaja sobre el número 3, Asiatic Gene, que es su choque y ya va a recurrir al látigo. Tercero ubicación para Onda Mayor, último, corre, Potro, el luchador. Los competidores se enfrentan, los últimos 90 metros, disparó Fletcher. Faltando 50 para el espejo, no pierde más. Con la monta de Luis Alberto Cáceres, impone condiciones Fletcher en el Carlos Rayle listado. ¡Escruzaron el disco! ¡Escruzaron el disco! ¡Escruzó! ¡Escruzó! ¡Escruzaron el disco! 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 Gracias.